Música Para iniciar y relacionar mi labor con la lactancia materna voy a iniciar definiendo lo que es la fonaudiología La fonaudiología es la disciplina que se encarga del diagnóstico y tratamiento de trastornos del lenguaje, reclusión, voz comunicación, audición y habla en pacientes de todas las edades Bueno, para el fonaudiólogo la lactancia se convierte en un área de especial interés en cuanto a la relación de la alimentación y comunicación pues son áreas de nuestro quehacer fonaudiológico Ingerir la leche es la primera experiencia que tenemos de alimentación y el contacto con nuestra madre va a ser nuestra primera experiencia comunicativa significativa La Organización Mundial de la Salud define la lactancia materna como una manera natural de proporcionar el alimento ideal para el crecimiento y desarrollo sano de todo el lactante Recomienda que todo recién nacido a término edad gestacional mayor a 32 semanas y recién nacido con peso mayor a 1500 gramos tienen que ser colocados al seno materno en la primera hora de vida pues esto genera muchísimos beneficios como son la supervivencia infantil pues la adecuada salud el desarrollo cerebral y motor del lactante también reduce el riesgo de contraer infecciones y por la lactancia disminuye la probabilidad de muerte neonatal esos son como los beneficios definidos por la Organización Mundial pero el acto de amamantar para nosotros como fonaudiólogos va a demostrar un sinfín de desarrollo de habilidades oromotoras lo que va a permitir es que este permita un desarrollo de habilidades complejas que va a permitir unas técnicas y habilidades que generalmente se desarrollan a través del acto de amamantar una de ellas son menos riesgo de alteraciones en la mordida se determina la obstrucción dental generalmente el lactante nace con la mandíbula posteriorizada al maxilar superior el acto de amamantar lo que genera es unas habilidades motoras y va generando un desarrollo de toda la parte craneofacial el desarrollo de los músculos orofaciales desarrollando el maxilar el paladar y en conjunto todo el óptimo crecimiento más o menos alrededor de los 7 y 8 meses lo que genera es que se va a ir adelantando la mandíbula y va a determinar lo que es la oclusión dental también refuerza la respiración nasal fisiológica hay menor riesgo de hipotonía es decir que va a mejorar ese equilibrio de tono muscular promueve la coordinación también de una serie de movimientos como es mano boca otro de los beneficios es el binomio comunicativo en esta edad temprana de la estimulación del lenguaje lo que va a permitir la interacción padres e hijos es el desarrollo de la comprensión del lenguaje y la emocionalidad la ingesta de leche materna como rutina por excelencia va a permitir compartir una serie de interacciones ya sean verbales mímicas a través de cantos y expresiones maternas que generalmente todas esas actividades finalmente lo que van a hacer es que el niño adquiera la comprensión del lenguaje y posteriormente pues la producción del habla bueno ¿qué pasa si este acto de alimentarse que suele verse como un acto cotidiano para todos incluso para los más pequeños quienes desde su nacimiento aseguran su supervivencia a través de la lactancia y esta no se hace de forma exitosa y el bebé presenta dificultades para alimentarse los problemas más frecuentes que tenemos son discusiones sensoriales y motores ¿qué me refiero con alteraciones sensoriales? muchos de los bebés que consultan generalmente con alteraciones en la alimentación presentan ya sea hipersensibilidad o hiposensibilidad generalmente la alimentación va es para nosotros un acto preliminar lingüístico además y esto va generando una secuencia de adquisición de hitos del desarrollo entonces son pacientes que presentan hipersensibilidad a la hora de alimentarse es decir que presentan un aumento en la sensibilidad de estímulos tactiles entonces son niños que empiezan a rechazar el alimento en la alimentación complementaria son niños niños que responden con llanto no les gusta que los toquen y rechazan texturas o consistencias de alimentación en la hiposensibilidad son esos niños que a la hora de alimentarse se disminuye pues la sensibilidad y son esos niños que se demoran muchísimo tiempo en la hora de alimentarse entonces presentan más de una hora al alimento son los niños que mantienen el alimento en la boca y generalmente hay trastornos restrictivos o selectivos finalmente cualquier alteración de la alimentación va a generar alteraciones en su estado nutricional las prácticas de alimentación inapropiadas es decir una alimentación no óptima o ausencia de la lactancia materna o una alimentación complementaria inapropiada al día de hoy sigue suponiendo una amenaza tanto para la salud incluso para la supervivencia infantil en todo el mundo bueno en este caso de todas las alteraciones el fonodiólogo se convierte en el promotor importante en la lactancia lo que nosotros queremos es eliminar todas esas barreras y apoyar en todas esas dificultades de alimentación lo que nosotros hacemos con los recién nacidos es empezar una evaluación de todo el proceso de la mecánica de succión bueno este es un video que les demuestro como es la actividad de la succión generalmente lo que nosotros observamos que es la actividad de las estructuras orofaciales de la funcionalidad de la misma de la apertura adecuada de la boca de la contracción muscular de la misma también vemos la presión intraoral que ellos tienen que realizar para lograr la extracción de la leche como son los movimientos mandibulares y estos tienen que ser de forma simétrica también aparte de la mecánica de la succión como tal requerimos observar como es el acople de esta succión en la mamá entonces se abre bien la boca si logra un adecuado agarre labios revertidos se le adecuado y que logre pues una succión efectiva en el seno bueno no solo lo relacionamos con el lactante sino también necesitamos relacionarlo con la mamá entonces tenemos que mirar las características de los senos pues cada cuerpo es distinto como se provoca pues esa extracción de leche como se ha hecho el acople eficiente si se mantiene esta lactancia durante el tiempo y la eliminación de barreras en este caso ya pues se sale como el tema de la fonoteología en sí y se empieza a adquirir pues se necesitan realmente otras habilidades o conocimientos como es la consecría en lactancia que nos habló la GPL lo que necesitamos aquí es apoyar a esa madre eliminar todas esas barreras que presenta ella y darle información oportuna y acompañar todo ese proceso que permita que para ella se elimine cualquier displacer y genere en ella seguridad y confianza en este proceso bueno nosotros también nos relacionamos ya con el bebé y sus familias en cuanto al desarrollo del lenguaje a través de promoción de rutinas y actividades que proporcionen los adecuados sus estímulos generalmente lo que nosotros hacemos es un acompañamiento entre la estimulación temprana brindando estímulos que ellos requieren de acuerdo pues a la edad que esté recién nacido presente o el niño presente a través de estímulos auditivos que generalmente se hacen con cantos el llamar las cosas con el nombre generalmente el recién nacido presenta una adaptación de la visión más o menos entre 25 centímetros y también su visión es entre colores blanco negro y rojo lo que podemos hacer es brindarle figuras geométricas siluetas que permiten la estimulación visual que vaya a adquirir habilidades como es cefalogiro el seguimiento de esos estímulos visuales o también de fuentes sonoras como estímulos auditivos la piel también es un alternativo mecanismo para percibir el mundo lo que hacemos a través de los masajes es no solo permitir la relajación del pate del bebé sino que también se perciba el amor y la seguridad que se le puede brindar cualquier estímulo que nosotros le podamos brindar al recién nacido generalmente va a permitir que posteriormente adquiera la comunicación funcional que primero va a ser con el núcleo familiar y después con el mundo bueno en la actual frente a las dificultades y alteraciones que se pueda presentar y de alguna forma poner en riesgo la permanencia de la lactancia no tan solo va a permitir una intervención oportuna contribuye a mejorar la tasa de lactancia en nuestra región y en nuestro país gracias gracias ¡Gracias!